hola qué tal cómo están amigos de youtube en esta ocasión vamos a ver cómo crear un sticker personalizado de lo que tú quieras del tema que tú quieras del personaje que tú quieras en este caso voy a hacer algo de shark tank un programa muy famoso aquí en méxico nos vamos a descargar esta aplicación que está aquí sticker maker aquí está que está aquí abajo de la play store ya la tengo descargada ustedes pueden descargarla aquí abajo les voy a dejar el link ahora vamos a ir a nuestra aplicación sticker maker aquí está damos clic abrimos y nos dice crear un nuevo paquete de stickers le das clic y le vas a poner el nombre y el autor ya le pones crear y ya está creado ahora abres esta carpeta que acabas de crear y le vas a tener que poner un icono a fuerza te lo piden le puedes poner una foto yo le pongo un texto para no batallar y aquí en la palomita damos clic y guardar ahora vamos a ir aquí a este esta opción el número 1 y vamos a abrir la galería miren aquí tenía descargado el la imagen de charly que es uno de los tiburones miren aquí les dice corte cuadrado corte circular selección inteligente a veces la selección inteligente te hace el trabajo más fácil pero a veces no tienes que trazarlo tú que la verdad tampoco es tan complicado vamos a ver si funciona la selección inteligente en esta ocasión y cuando funcionó vamos a cancelar y vamos a ir a corte libre seleccionamos corte libre y tú tienes que pasar el dedo por la pantalla por la orilla del personaje la verdad es que no tiene que ser tan exacto pero bueno en la verdad no es tan exacto porque pues es es un sticker es algo gracioso y no tiene que ser tan tan perfecto voy a pasar voy a deslizar el dedo por la orilla del personaje miren aquí salió una una pantallita que te va diciendo te va diciendo más o menos cómo vas qué tan bien estás cortando miren así me quedó un poquillo chueco pero no importa miren ahí lo solté y sólo hizo el demás trabajo lo pude haber pude haber trazado hasta el otro hasta hasta el otro punto donde inicié y también habré hecho el trabajo pero ahí le solté y me hizo el trabajo bien ahí está ahora vamos a poner guardar nos quedó ya pero no no es cierto le voy a poner añadir texto le voy a poner una de las frases de charly oh oh me equivoqué ya acabé aquí arriba hay circulitos de colores le puedes cambiar de color yo lo voy a dejar así le voy a dar clic en la palomita en esta y acomodas donde tú prefieras que salga la la frase yo lo voy a poner aquí abajo y le voy a poner guardar y ya se guardó miren ahora aquí abajo nos sale la opción agregar a whatsapp te dice agregar a whatsapp y te dice quieres agregar a whatsapp quieres añadir a whatsapp y le das añadir y ya se añadió bueno ahora lo que vamos a hacer es vamos a abrir el whatsapp abrimos el whatsapp y aquí pues yo ya tengo abierto uno de los un chat de los contactos bueno vamos a dar aquí en esta carita vamos a dar clic aquí y bueno vamos a dar clic de este lado y ya va a estar guardado nuestros stickers desde en esta opción damos clic aquí y miren aquí arriba hay varias carpetitas una dice chidos, giselle, shark y bueno miren obviamente escoges la carpeta a la que tú le pusiste el nombre de los sharks o la carpeta que tú vayas a elegir y miren ahí está ya el sticker y nada más lo que vas a hacer es darle clic al sticker y inmediatamente se va a enviar con un clic que le des se va a enviar miren ahí le di un clic y se envió y ya salió ya salió el mensaje y bueno pues eso es todo por el día de hoy está muy fácil y muy sencillo este procedimiento y bueno pues nos vemos en el próximo video, genial